No, ya inicio otra vez Me voy a meter así Bien menos Bueno, bueno, me había caído por un segundo el directo Y acabé el directo por accidente Se me ha tripado ahí una tecla pero ya volvió un poco A ver puñetas Miren, miren usted a ver Bueno, me voy a tirar en zona calientica Vamos a ver qué tal sale la partida Me voy a concentrar, voy a estar un poquito calladito A ver si ganamos salto Voy concentrado Por acá viene uno Bueno, vienen ahí unos, unos cuantos Vienen unos cuantos ahí, full de concentración A ver a cuánto nos reventamos Este creo que me va a ganar caída O me quiere ganar caída Tiene águila pareciera Bueno, no caen en el mismo No va a caer en el mismo ángulo mío Así que melo Y ahora me va a matar cayendo Que pinche asco Por un pelito y me da la cabeza ahí Pinche puñetas Está acá Los dos con la N-94 Ahí viene A su casa, papi Buenísima esa Ay no, acá viene el otro maricón No, no, no sea gonorredita Uy, parce, qué pasó ahí Pero qué beso Me ha matado detrás de la pared El hacker, el hacker Realmente estoy en tres sin practicar Qué les puedo decir Bueno, me voy a meter en escuadra A ver, a ver A ver, quién acepta por ahí Está muy aburrido jugar en un solo Y no me está yendo Lo mejor posible hoy Entonces vamos a ver si armamos Por ahí una escuadrecita Bien mela Vamos a armar una escuadra Voy a invitar a gente del clan Creo que me voy a jugar una sala Tengo una sala privada Así que me voy a tirar una sala privada Bueno, vamos a ver si lo es del clan Quieren Saben que me voy a tirar Me voy a tirar una sala privada Me voy a tirar una sala privada Me voy a tirar una sala privada en la escuadra Yo lo escuadra así A ver qué tal Bueno, ya hemos armado la sala privada Así que vamos a ver quién se une Vamos a ver quién se une A la salita Voy a invitar gente buena Gente que no conozcamos A ver, uno de los que me mató nada Todos están en partida Así que esperemos Vamos a ver Solo pdp libre Vamos a invitar a Villegas A ver quién se une por ahí Heroicos, excelente A ver quién sea una gente buena La verdad es que no me voy a invitar gente random Sería bueno que entrara gente random Uno versus uno Ah, listo, listo, listo Hágale, hágale Bueno, voy a tirar uno versus uno con el mancito ese Bueno, voy a iniciar Le vamos a iniciar de una Uno versus uno con toda Va a ver qué tal Le he hecho esta vuelta acá Va a ver qué tal estoy en pdp A ver, a ver qué tal ¿Dónde estará el crack? ¿Está por allí? ¿Dónde estará el crack? Está por allá Está por allá Así que vamos de rush Creo que lo vi por acá, ¿no? A ver, a ver Está, debe estar por acá Está por estos laditos No sé qué estamos haciendo Estamos ahí tirando de una forma muy rara A ver, ¿dónde estás, crack? A ver, ¿dónde estás, crack? Ah, listo, allá, allá, allá Nada, nada Acá no le vamos a dar Si me pega de hecho, me jode Nada y nada Voy a echar un botiquíncito Está ahí revisadísimo Está ahí sin paredes glue ¿Qué pasó acá? ¡¿Qué pasó?! Sí señor, eso cree Sí señor, eso cree Sí, 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 sí ¿Qué pasó acá? Se volvió ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Se volvió ¿Qué pasó acá? Me bajó todo la vía Se va a venir por allá Se va a venir por allá A ver, puñetas Me ha matado No vimos ni un hecho Ninguno de los dos Tenía toda la vida Bueno me voy a comprar lo más importante Creo que así estamos Melo así que vamos a reventarle el culito de man A ver creo que esta es la estrategia de tiro Yo he visto que disparan así mucho Por ahí debe estar el crack ese A ver a ver Bueno vamos a irnos por derecha Creo que va a estar el pepe por derecha Así que vamos a ir por derecha Nada nada no me lo encuentro por acá Ay 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 el crack este ¿Dónde estás? Le hemos bajado todo ¿Está asustado? Hola no me haya bugeado el daño ahí Creo que no se me bugeó el daño ¿Cierto que no? ¿Pero qué es esto crack? ¿Se ha escapado? Uh buenísima para su casa Parcelito Se ha ido Se ha ido para su casa Tenía mf40 Así que le hemos bajado la cabeza Pobre crack Pobre crack Si ha ido sin cabeza para su casa Lastimadamente Me da hasta pensar del pobrecillo Bueno me voy a seguir reventando la cabecita con la dos tiros Ahí bien visajoso Va a ver si se asoma Yo creo que ya no me va a dar papaya Porque le volé la cabeza Entonces no creo que me dé tanta papaya Lo que es para hablar de que he hecho con la dos tiros Ahora donde está este crack Bueno se ha ido Se ha retrocedido Seguramente por lo que sabe Que acá Bueno se ha llevado también dos tiros Uy le he dado al suelo Le he roto las patas No se me quiere exponer Así que me está dando Uy quisque pisada No tiene respeto a este demonio Quisque una hostilos pisada Es el primer crack que veo que dispara No creo que no sabe jugar pvps Porque me está pisando toda 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 No parce no me pise la dos tiros en el pecho Que asco Esos re feísimo Que le pisen a uno la dos tiros en el pecho Pues como no me va a matar así parce Cabecero Cabecero para que respete papacito No me la pise demonio Eres hijo del demonio Eres el mismo chuk en persona Así que vamos a ver el último bien cabecero No se lo he dado que asco Semani es de Rus No Quien pisa una hostilos en un pvp Que asco Le hemos dado el cabecero Pero Pailas Pailas Creo que así me va a ir ready Estoy melo Más allá de la mp5 Lo va a dar de larga Lo va a dar de larga Porque me va a pisar muy feos a los tiros Quay, quay Así Es que Uy parce Que feo A ver Greg Que tu quieres Greg Vamos entrenando Como le vamos a dar los tiros A ver le damos el tiro así Buenísima crack Y va a su casa No lo llevamos para la casa Por allá viene Sí, sí Así que yo lo voy a agarrar así A ver pinche crack Se ha escondido Se ha escondido Se ha escondido Yo no le bajo No me dio vida Y se va a desacularse Ese tira que deja de desacularse Este pinche asco A ver crack A ver si le bajo la cabeza Uy Ahí me va a dar Me iba a dar Por un segundo Ahí me pela Nada, nada No me hago papaya En la cabeza Pero que es esto Greg Mira Mira la vía Donde la tiene Se cortó La puta vía Me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar Me la cabeza Me va a tocar tirar Me la cabeza 100% Lo que más de miedo Es que yo me la tiro Y me pisa la dos tiros Uff, feísimo Bueno, bueno No voy a mantener miedo De nada Porque me lo va a tirar Me lo va a tirar Bien feo Cuando él me dé Breguar la dos tiros Pase Le debo ir Solo un solo rojo Un solo rojo Necesito Solo necesito Un solo rojo Para dañarle la cabecita Para dañarle la cabecita Pueblo asqueroso Pase que era papacito Puro rojo Pobrecito También pega rico No me está dando Ahí palo Disparate para el club hermosa Bueno, me va a curar la vida El crack ese El crack ese está ya Y le voy a hacer la misma Que él me estaba haciendo ahorita Me lo va a curar toda la vida Cuando menos piense Ya tengo toda la vida Y no creo que él se le dé Para curarse tanto Porque le he bajado Caí toda la vida Pero que ¿Qué? ¿Pero qué pensaba chavales? Me está metiendo el bolihopo Doble arma de corto A ver, me va a tocar así Así me va a tocar, así me va a tocar toda la partida Pero es que yo no sé de dónde saca tanta vida Ese crack saca vida de donde el infinito Porque le bajó, le bajé 300 de vida Y se curó, le di más tiros Y todavía tenía una mata de vida que era imposible A ver crack, ¿dónde estás? Lo bajito No lo voy a dejar curar Ahí es donde estás crack No le damos nunca Pa' su casa, papacito Pa' tu casa, crack Se dio pa' la casa el pobrecino Bueno, me va a ir a la venganza Porque es que lo voy a coger y lo voy a pisar Con esa arma Me va a llevar dos tiros por si las moscas Pero le voy a dar Le voy a dar lo que hay más allá de los honguitos Los honguitos Creo que tiene la habilidad de K Que por eso se cura tan rápido con los honguitos Y sé de curar 200 200 de vida se cura ahí en el medio instante Y está cayendo acá Mira lluvia Que no se imagina Está lloviendo Que da miedo A ver, ¿dónde estará el crack? Así que Témoslo acá Que venga Témoslo que llegue acá Que llegue acá Que acá nos metemos el PEP ¿Dónde está? Me abre Que va a romper Me ha roto todo Que asco Cabe cero Me tocó encerrarme A curarme Porque si no Me doy el cabrón Es que él tiene la habilidad de K Y ya se vio haber curado toda la adulta vida Que da miedo Que da miedo Que da miedo pero que ha caído eso nada 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 buenisima vamos por el empate cracks yo sinceramente creí que tenía toda la puta vida uff creí que me iba a ganar sinceramente no esperaba eso no esperaba ganarla ahí vamos a ver estamos practicando porque este modito no se iba a ver estamos probando nueva configuración por lo que veo si estamos a veces dando de vez en cuando lo que es el tirito fantasma sino que la practica la practica es maestro así que vamos a practicar más me voy a poner a practicar un poquito más porque no he estado practicando bastante el crack este lo más posible es que salga por acá ¿dónde estás? está por acá así que me lo voy a ir por acá que nos tiremos con la penzona abierta ¿no? así que me lo he tirado de corta lo que he revisado vealo vealo no pisa muy feo parce a dos tiros que pinche asco le digo eso me choca parce que pisa a dos tiros que pinche asco asqueroso que eres un puto asqueroso así que yo lo voy a agarrar acá un solo vamos a agarrarlo con un solo de un solo de Hemos bregado a hacerla a tres dedos, pero creo que se ha bugeado ahí. ¡Ay, gonorrea, hijo de puta! ¿Qué visa es este? ¡Qué asco! ¡Oh, no! Mira, bronca. Sí, descarga bueno la arma en el pecho. Creo que los honguitos lo salvan a uno mucho, ¿no? Bien, ahorita sí vamos con el pecho con toda con él. Por acá creo que se me va a aparecer, así que... ¿Sabes qué? Le va a ahogar a dos tiros. Eso está muy presionado, Gono Reita. A ver, pues... ¿Cuál es el visaje suyo? A ver... No sabe respetar. Es que no sabe respetar las reglas. Entonces va a mojarle presionado. Presionado le va a ahogar a Gono Reita. A qué es el visaje ahí. Que se cree muy pro. ¿Por qué me baja? ¡Gono Reita! Pues bueno, me abajo la cabeza. ¿Cómo le decimos? ¡Gono! 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 ¿Pero qué es esto, chavales? Me voy a tocar para mí a maduro porque estoy muy suave. Estoy muy suave, sinceramente. Estoy muy suave. Esto era como para estarlo matando, parce. Y metiéndolo en una viola, del serio. A ver, a ver, crack. ¿Ya viene por acá? ¡Vea, vea! ¡Qué asco, parce! Como presiona al malpareado Siri y en la cabeza que lo pego. No sé si me la presionan en el pecho. Ahora sí me chingo. ¡Veo! Buena, gonorrea. No va a presionar a dos tiros. Uy, para darse, creí que iba a perder la última. Ya está agarraón. Sinceramente, ya tenía rabia. Es que toca arrucharla así. Si uno no le presiona, paila. Si no le presiono con toda par se me mata. No, no, no. Tu cara, ya está descargando arma en el pecho. Entonces, yo tampoco lo va a respetar. No respeto al modo de juego profesional. Entonces. Ay, parce. No me colocó la pared glue y ya me bajó toda la casa. Parse, ¿cuál estará más tocado? Ahora me mata. Se le da la patada. Vamos a meter el otro botiquíncito. Si me deja. Pero yo lo dejé. También me meto ese otro botiquín. Así que. Así que. Ese tiro gantal no es todo muy bueno, pero. Fue solo 92. A ver. Nada, nada. ¿Crees que lo cogía? Uy, qué asco. Me la va a presionar. Ahí me la quiere presionar. Ya lo oí. Ya lo oí. Es que a ver. Tiene intenciones de presionar el arma de nuevo. Vale. No, no. No, parce, que asco. Buenísimo. Se eliminó por zona. Bueno. Bien. Bien. Vamos. Bueno muchachos, ya la otra semanita Que viene, excelente A ver, si Dios quiere A fin de semana de esta semana que viene Hola Tracy Melo, como le digo Ahora si a divertirme con los compadres Toda la vuelta Parse, porque no me coloca al inicio Las paredes, si me da rabia Ya le da la ventaja a él Bueno, ahí le bajamos la cabeza Así que no la me va a dejar respirar Pisaba con orrea, pero pisaba Bueno esta es la definitiva Imposible, le vamos a remontar Así que vamos a pararnos con toda Esta es la remontada, yo creo que ya no tiene para buenas armas Y esa es la ventaja mía Que ya no tiene para buenas armas Ah, apostamos 5 paredes glue De las que hemos ganado No iba ganando, así que le vamos a remontar Ojalá no me gane la última Porque sería la patada para mí Tan durito a lo último Ahí sí La verdad es que la primera pared glue No sé por qué no me coloca al instante Cuando estoy en el pvp del frente a frente La primera, la primera siempre me falla Me da el primer tirito y ahí paila Ahí ya él coge la ventaja y toda la vuelta Ya tiene miedo, tiene miedo el crack ese Así que vamos a arrocharle Está por allá, está por acá está la hechuza Uff, me va a volver a la capa Voy a echar un botiquincito, dos Voy a echar los dos botiquines Esta es y va a ganarme Ya me jodió Ahora sí me jodió Esparce, coloquen las paredes Esparce, esas paredes que Uy no, pana ¿Cuántas veces le tengo que ir a la pared glue para que coloque? Bueno, me ha ganado Muy buena, creo que es mejor que yo según veo Entonces Nada que decir, nada que decir Porque me ha chingado la pared glue No sé por qué no me colocaba Le estripaba obsesionadamente Pero no me estripaba A ver, a ver, a ver Por acá me están diciendo Tiene salas Tiene salas para pvp Nada, nada Ya no hay más A ver que nos armamos por ahí Una escuadrita mela Bueno, vamos a armar una escuadra ahí en plena par A ver quién acepta Y nos armamos una escuadra bien mela Bien sumisión de suculente Bueno, bueno Quintero entró La verdadera, hola ¿Cuál es la respuesta que me ha ganado? Voy a jugar una sala Ya vengo a jugar una sala Ah, voy a jugar una sala Listo, listo, listo Voy a jugar una sala A ver, a ver Bueno, y me guía ya entró Me guía papi ¿Todo bien o qué? Listo, listo Vamos a ver si quieren unir a las cuadras Así que vamos a permitirlo con todo el gusto A ver que más entra Que más entra pues Mente más gente Mente por ahí más gente Nadie, nadie Ok ¿Quién será Wanda? ¿Tiene nombre? ¿Será hombre o mujer? Tiene rosadito Pero no se sabe Bueno, nadie Va a ver si uno de los que me mató ahorita en clasicatoria No A ver, alguien del clan Vienmelo ahí Pero que nadie acepta Ok Bueno, vamos a darle así Que va a emparear un poco automático Cracks Y vamos ahorita Sí, vamos a iniciar en clasicatoria Nos tiramos una salita ahí Bien mela Para calentar el chico Y ahorita vamos a ver Qué tal nos va en clasicatoria Bueno, a ver A ver ¿Quién acepta? De pronto alguien acepta acá Salos, Salos Con Salos Lo he jugado Y juega bastante bien Y ese creo que Ay, ese me mató ahorita Tiene los números Diabólicos Mira esa arma, parcia Dispara que es que una banderita Uy, eso sí estaba revisado Mira, mira, mira Mira banderita Bueno, 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 bueno Ya iniciamos con toda lo que es clasicatoria Así que vamos a reventar a todo el mundo Vamos a ver Nos empareó A ver con quién nos emparejó El nombre es la que nos emparejó ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, es este Uf, parece que es bueno Parece que es bueno Parece que es bueno Vamos a ver acá ¿Qué tal? Vamos a ver qué tal Reventamos en clasicatoria Después de una salita Pues me lo imposible Que me pare suave En clasicatoria A ver, a los pies Tres dedos Vamos a acelerar a tres dedos Tres dedos Mela Bueno, bueno, bueno Vamos a ver qué Vamos a ver qué mapita nos dan A ver si nos dan bermudita Bermuda, papacitos Ve ahí, bermudita Melo, melo, melo Bueno, vamos a tirarnos así Lo que es para clock tower Toda la vuelta A ver, no sé si Sí, tienen águila Excelente, parce Buenísimo Vamos a ganar caída La caída lo es todo Así que ganamos la caída Y pleno A ver cuánta gente viene Vendrá mucha gente Viene una escuadra Pero le venimos ganando la caída Entonces tenemos toda la ventaja Por lo que veo La guilita es nivel 7 A ver, por allá están ¿Qué armas me dan por acá? Nada Ahí, parce Solo tirito de 14 Bueno, acá tengo estas melas A ver quién cayó por acá Por acá Ahora cayó algún crack Nada, nada No se reporta a nadie Nadie se reporta por acá Así que Bueno, estas 12 Nada, no vemos a nadie por ahí Parcito está dando ahí ¡Ay, velo, velo! Veo uno por allá Está por allá Mero campo abiertísimo Están en el campo más abierto de todos A ver, a ver ¿A quién le está disparando usted? La toda araña A ver ¡Ay, por allá, por allí! Por allí, gente Por allí tenemos la gente ¡Uf, uf! ¡Uy, parce! ¡Qué chimbidita! Por acá, por acá Se viene la gente A ver, la re-violencia Por acá, por acá Viene un crack A ver, a ver ¿Dónde es que están? Es comehía Comehía los tiene ¡Ay, parce! Se tiraron al mehía ¡Parse! ¡Uf, qué asco! La BSS me mató Me mató la BSS ¡Bebé, como le da al caigalche! ¡Dele, le da al sartén! ¡Uf! ¡Cule de ratones! Aquí han dado al sartén A ver, ¿qué tal se para el nuevo? ¡Uy, parce! Esa no era para que me la ganan Ni por el demonio La BSS fue ahí La clave de ellos ¡Válsele, mira! Buena, buena Buenísima ¡Uy, no! Esa BSS, parce Uy, Pana Esa BSS es mortal Esa BSS es la más mortal de todas ¡Uy, Pana! Bebe, bebe, bebe ¡Uy, bebe, bebe! ¡Uy, bebe, bebe! Buesté ¿y? ¿Usté solo? ¡Meelo, meelo! Vamos a ver que nos dan por acá Cositas gratis, melo, melo A ver, denle listo pues, denle listo Pero no le dan listo Saludos crack, saludos Pero denle listo papi Papi, denle listo pues Velo, denle, denle como hay arriba No le quiere dar listo De la Patagonia es la puta hostia Ah, es barato, temo eso Porque parece que asco, me voy a tirar con una rando Más bien, a ver que nos sale ahí Bien rando De repente nos sale una escabara bien virajosa Así que, arretaba todo el mundo por ahí Bien melo, bien cracks Bueno, bueno, bueno Iniciamos, iniciamos partidita Así que vamos a darle con toda Vamos a chingarnos a todo el mundo Vamos a reventar a todo el mundo Porque somos los putos amos Vamos a darle con toda Como si fuera no hubiera mañana Y a todo el mundo Nos los vamos a matar Así, así, así Pero vamos a ir un culo de obsesión A descargarle todo el cargador A descargarle todo el cargador A ver, así, así Papi, papi ¿Qué? No, no, no Ah, esto descarga muy rápido Pero todo el cargador Les voy a meter en la cabecita A ver Oh yeah Va a ver cuánto Esto ahí tengo que reventar Bien rico Bueno, nos dan purgatorio Así que vamos a entrar con toda Purgatorio Vamos a tirarnos de una Y de una vez El que salga Bueno Vamos a tirarnos para Brasilia Sin miedo Parfe Que visa Ahí vamos a dar el plomero A ver qué tal Separan ellos Yo voy sin rodeos Bueno, bueno Así que vamos sin rodeos Acá en Brasilita Mela, mela Está la Brasilia Es que me voy a saltar de una vez No hay visaje El cuarto Solo nos entramos tres El otro eliminó ¿Quién sabe qué? Le dio miedo Le dio miedo La pobre gallinita Hombre Bueno, vamos cayendo acá Viene acá una escuadrita Mela A ver papi ¿Quieren pdp o qué? ¿Pdp uno contra uno o qué? Nos quieren ganar la caída Bueno, ganaron la caída ya Así que yo caigo acá Arriba hay una armita Toda rara Ahí no me dan nada Absolutamente nada Así que vamos corriendo Vamos corriendo Con toda, con toda Dame algo Dame algo, dame algo Mi mergas Ni me regas crack No me dio absolutamente Nadie ahí Esa casita estaba más pobre Que quien sabes qué Bueno, acá hay un crack Y se entraba ahí Estaba ahí Con lo obsesivo Me está esperando allá Para el headshot A ver, a ver ¿Cuál le subís ahí? No se quiso asomar más O si no le hubiera volado La cabecita Le pensaba A volar la cabeza Parce Ahí yo pensaba Darle un cabecero Bien hermoso Y ya Vea, ya hay un crack Pero es que Ahí ya he tirado Uno a uno de nosotros Entonces Por acá está El pinche crack ese Para no me vayan a reventar Acá hay un camperito Entonces Todavía está esperando Acá bien Pinche obsesivo Ay, parce Es que lo tiraron Se lo han tirado Se lo han reventado Pobrecillo Yo la verdad No me esperaba Que lo mataran así Pero Acá vienen Acá vienen Por ahí vienen Por ahí vienen Así que me voy a agarrar Doble de corta Por ahí están Por ahí están Así que me los voy a tirar Por este balconcito Vealos, vealos, vealos Vealos Clubs Obsesivos Ahí ya se ha tirado De cabeza Al parcerito Uf, qué rico papi Me tiré ahí uno Pero es lo que no No me voy a rematar No me voy a rematar Si me rushean Bueno, bueno, buenísima No, ahí me voy a rematar Me remata con la térmica Qué asco Oh, no Corre, corre Cochinito Con todas Se han tirado al otro También allá Me han traído el camperito Estos Se han posicionado ahí De una forma Bien campera Parse Velo, vealos Déjame ver como a rata Como a rata en costal Como si no hubiera un mañana Vaya, revéntele las nalgas Pero no la reventa Revéntele la reventa Estoy esperando Velo, velo, velo Por allá Por allá hay mero movimiento Mero movimiento Por allá adentro Ay, velo, velo, velo Suya, suya, suyo Suyo Buenísima Meta, meta Le bregaron a dar Le bregaron a dar Con una AK-98 Pero está medio bisoño Entonces, melo Esto es escuadra random Así que me estoy metiendo En escuadra random Bien pleno A ver, qué tal que nos encontremos Con el dios del free fight Ay, parce Le están bregando a dar Con la AK-98 Uf, parce A ver, a ver Uy, no No se ha dado cuenta Que lo tenía en la espalda Oye, nene Quío, nene Velo, velo Como me ríe Está cochino Cochino Cochinada Se ríe el maldito No tiene decencia Por él Bueno, bueno, cracks Ahorita sí Otra randiton Otra random A ver qué tal sale Qué tal que salga Bien plena la random Bueno, ahí hay gente Voy a invitar Pero no, me va a tirar la random Me tiro la random De una vez Nos tiramos con todo A ver con quién nos mete Qué tal que nos subimos Con el dios, ya saben El dios de la guerra Del free fire Y que pleno Ahí, o no Soge con donate Con un donate Lo falciño Que juegue más que una Bueno, bueno Iniciamos con todo Muchachos Vamos con toda la energía A reventar a todo el mundo Ahí, ahorita Nos chingaron la madre Pero con esta Con esta Y vamos con todo A ver No nos vamos a dar Que no nos la monté A ver No nos la quiere montar Papacito A ver, a ver, a ver Venga, venga Yo le quemo las patas Ya, le quemo las paticas Bien, bien Nada, nada Ahí, nada Ahí A quemar las paticas Bien rico Uf, que rico Melo, melo Esas headshots Headshots Exquisitos Bueno, se ha eliminado uno Tiene miedo el crack Se nos ha eliminado uno Se llama Bungie Pero por qué se ha eliminado Bueno Bueno, cracks Iniciamos Vamos con toda de caída Porque Así es Sin nada de miedo Sin rodeos Parece que la gente No ha caído acá Nadie Absolutamente Ay, sí Qué rico Viene la escuadra De la hostia Así que nos vamos a parar Bien pincheo A ver, a ver A ver Deme algo Deme algo Por favor Pero algo bueno No No me da nada De puras cosas malas Qué asco A ver Ay, no, no Acá viene un ratón Tampoco tiene armas O no sé Estamos corriendo todos Por las vías Así que activalo Papacito Oh, no Barney El puto me quiere matar Ay, parce Ahora ahí me evadieron Ya toda la vida No, no me maten Cabrones Por favor, por favor Chinga tu madre, güey Jodete Yo estoy corriendo Como si fuera El más correlón De todo el Free Fire Corra, corra Perrita Corra, corra, corra Por la jovia Que algún día Se salvará No, parce Nada Y estos dicen Que uno ¿Por qué me muere? Ay, acá hay un arma A ver, a ver Que se venga El que venía Que se venga El que venía Que ahorita Y luego Los pinches chingadaso Ahorita Y luego Y con ganas Nada, nada Por acá no se ve Voy a curar Me voy a echar Este botiquín Sido Porque Ese crack Yo creo que No se vino a perseguirme Ahí me salvé Porque no se vino A perseguirme Donde se hubiera venido Detrás mío Pailas Me dejó de la vida Ahí sí Me hubiera matado Ay, por allá Por allá Están dando Uff Por allá Los parceritos Están dando Ay, pero ¿Qué es esto? Nada de gente Así que nos vamos a ir Por estos lados Por estos lados Y ya sabes Que por allá Cada gente Pero el problema Es que yo creo Que va a disparar Y se van a acabar Las balas Que da miedo A ver, a ver A ver Nada, balita R Bueno, balas sirvieran Para la SMG Pero lastimosamente no Lastimosamente Ay, bebelu Bebelu Uy, mero gallo Fino, parce Piso a uno Por mi sabosito Así que no le damos De rush Con toda Con toda cracks A ver, a ver, a ver Tengo que me van a chingar Ay, no No tengo balas Hue puta, parce Yo soy muy No Pana No le fui sin balas Dale, papi Duro, duro Uy, pana Que re rico Corre rico Llegue, llegue, llegue usted Llegue, llegue Uy, parce No me queda ahí pues Luché, luché, luché Uy, que da forma tan rara Ve, ve, ve Ay, se curaron a todo el mundo Este no sabe ni apuntar Oh, no Ay, no, parce Era muy manco Ve, bestia angelica Se salvó a todos Que se salvaron Porque no tenía balita Oye, no me lo hubiera matado No, parce Mira la alzadita Mira que estaba metiendo ahí Para que Se cagara así el parche Ahí se cagó el parche Parceritos Bueno, nos tiramos otra rando Esto rando está nada bacano Está divertido Y ahí la verdad Me gusta que me maten Para qué le voy a decir Que no Lástimamente no encontramos Nada de balitas Pero Va caro cuando uno lo matan Así bien agresivo Muy agresivo Se siente hasta melo Bueno, iniciamos la otra A ver con quién nos Con quién no inicia Se imagina que no iniciara Con alguien que empiece Niños ratos Que empiecen a insultarnos Sí, oh manco de mierda Qué perrito Es un mero malote Bueno, ahí me pidieron Ah, bueno, ya inicié Iba a aceptar Que es una solicitud Para entrada Y nada Ya había iniciado Bueno, ya estamos en el lobby Como deben observar La cosa más tonta que he dicho Porque siempre estamos en el lobby Ya vi que no supieran Que estamos en el lobby Cierto Qué estupideces las que digo Pero Así es la vida Toca decir estupideces A ver crack A volarle la cabeza Vamos a ver a cuánto Les volamos la cabecita Así bien rico Uf, esto se buguea muy Parce, me encanta Cuando se buguea así La americana Rojo Solo rojito Eso es Uf, es exquisito Vea, vea, vea Cómo me buguea Uy, pana Melo, melo Bueno, iniciamos Ya vamos para acá A ver con quién Ni siquiera me fíjate Con quién Javier Teo Stronghair Bueno, quieren pacotatuar Yo los tiro papi Con los reitas Ay, parce Me tiraron pacotatuar No, ya Qué se va a hacer Qué tristeza, hombre No, yo quería Para pic Pero bueno, ya Ya, qué se va a hacer No nos saben jugar Vamos a tirar papi Solo que va En el visaje Yo solito papi Ah, qué dijeron Navidad o qué A mí no hay miedo Vea, vea Por acá viene un ratón Por acá viene un mansito A ver Ay, melo, melo Cayó arriba Me voy a lutear Y me voy a ir a arruchar Que va Nada de armas Bueno, una MP5 Y balitas Eso, eso Balita Ahora está ahí Coraitamiento Qué belleza, parce Ahí había una culatica Al 2 Qué es el cargador Bueno Estoy por acá solito Un cargadorcito Al 1 Melísimo, parce Bueno, ya tenemos acá Uy, mirita Al 4 Maíz de Rus Maíz de Rus Ahí, solo de su escuadra Mejor dicho Y maíz de Rus Yo primero aletoso, parce Que no diga Que no haya aletoso ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por allá Ay, vea Acá viene uno Acá viene uno Bueno Por acá viene uno Piso a este Y por atrás Me iban a romper Tengo uno acá atrás Entonces ahí sí Corra Corra papacito A ver A ver Acá está Revisadosísimo Es una escuadra Ay no Corra, corre Correa Corre perra Oh no Marni Ahí están arriba Están arriba Los bisrevisados Venían detrás mío Pero me chingué Allá uno ¿Qué dijeron? Yo primero aletoso Por acá Bueno por allá arriba No sé No sé La verdad No sé A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me querían chingar Pero yo salí ¿Qué dijeron? Allá ok Y le salgo corriendo Parcero Yo no marqué Me maten ahí Bien feo Venían los tres Y los cuatro Contra mí Me iban a coger ahí Me iban a meterme En la violación Que ni me imaginaba yo A ver Hola no me chinguen Porque Donde aparecen por acá Se aparecen por acá Y ahí sí me matan Me acaban de matar Y yo acá hablando Pura paja Y aparecen por algún lado Uy ¿Sabe qué? Una M60 con agitamiento Sería Muy chimba parce A ver a ver A ver por acá Me estoy disparando Me estoy pegando Con las paredes Parezco medio trambólico Ahí medio mongolito Pero ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Yo estoy buscando más armas Ya me tiré uno Aunque sea La calentura Y quedé con Ahí Con ese que me tiré Y quedé contento parce A correrse De hijo Perdón por la palabra Pero Ese vocabulario Muy Está muy Muy podrido Parce Qué tristeza Nada Nada Pero no me han dado Ni un arma de larga Vea Ahí Acá hay un machete Parce A ver Yo me echo árboles A ver si me da maderita Para construirme Ahí unas cuantas paredes Nada Gente Por acá El mejor Gracias Gracias La mejor También Verónica Galvis Bueno Nada de gente Por acá Yo salí corriendo Yo salí bien flechado Porque si Que me iban a matar Ni verga Yo no me iban a matar Ahí bien feo Ay parce Ya bolsito al 3 Melísimo Pero el resto de loot Se perdió Se perdió El resto de loot En el mapa Así que me voy a ir Así que Ay ve la gente Que es que en sentosa Todos los compañeros míos En sentosa Parce Pero yo Yo si salgo corriendo Corra Corra pues Papi aceleré Nada 4x4 En esta chipeta Mira ninja Y azulita Parce Así es que Pinta rápido Las motos Se monta uno Y automáticamente Pintadita Ay parce Escuché Más pasos Tengo miedo Me iba hasta a susto Me iba hasta a susto Porque escuché por ahí Unos pasos Medio Medio raretes No Se escucharon ahí Medio raros Una térmica Por fin Un arma Un arma de larga Por fin Bueno la térmica Aguanta Aguanta Ay no Pero es que Me dan esto Y ahí si Me emociono Me emociono Con esa WM Hay más parecitas Ahí si me dan Las balas R Cuando uno necesita Ahí si le dan Lo que necesita Bueno Eso sonó medio raro Salió Sonó doble Es que cuando uno necesita Cuando uno no necesita Le da lo que necesita Cierto O sea Me contradije Me contradije Yo acá hablando solo Parezco Un bastucido Bueno muchachos No olviden Dejar el like Por favor Los que están viendo El directico No olviden Dejar el like Suscríbanse Activen la campanita Si están en Buya No olviden Seguirme ahí Se le agradece Por el apoyo Listo Bueno a ver La gente por acá Nada Ya me estoy metiendo La luteada del año Bien Mela Bien caramela Melo Melo Caramelo A ver A ver Me estoy pegando Contra las paredes Parece que estoy Con exorcismos Ahí todos raros Ok Estoy medio exorcista Acá Ay ¿Qué es esto? Ah era mi perro Me asustó Porque he visto algo Como medio blanco Entonces Creí que era Como medio Espíritu Santo Era un medio Espectro Corre Bueno ya nos estamos Luteando Si me dan una MP40 Uf Que bonito Sería el mejor gesto De Dios Hay una MP40 Y el sartén Uf Ya tengo el sartencito Para el desayuno Aquí Melo Bueno me he bugeado Contra las paredes Que estaba sacando el loot Ni me he dado cuenta Otra pared glue Ya tenemos Cuatro paredes glue Cuatro paredes glue Ahí vamos Melos Yo me aleje De todo el mundo Como son randitos De todos modos Es como jugar Solo porque no creo Que se arreglen A salvarme por mi Pero pareciera Que yo si Yo si estoy jugando Bien unido Eso si es compañerismo Cambio el mio Nada Kyo kyo papi Todo bien Todo bien Todo bien Jace Gracias ahí Por estar apoyando Hay Astilcito Al tres Acá Cae De todo Nada Ahorita Ahí me va a coger La zona Y me quiere Me quiere matar La zona La verdad Como viene detrás Es que viene Bien poseída Y yo la veo Yo la veo Yo la veo Ahí le veo Las intenciones Me quieres matar Lentamente Me quiere matar Lentamente Quiere ese Y me quiero papito Venga que yo Si lo mato Lentamente Lo dejo de sangrar Se me va desangrando Y me deja botando La sangre Como mi pena Una asesina en serie La zona Una asesina en serie Así que me voy a coger Este hongo Bien melo Ay no Si lo he dicho Vea Vea Me está matando Lentamente Es que es una asesina En serie Corra Corra papi Que esa Esa si no tiene Perdón de Dios Bueno nada de gente Ya ahorita Nos matamos al que Modo agresivo Así que Bueno ya inicia Otra vez lo agresiva Falta Agresiva No agresivo Falta 28 Esto es de que Cierro esta zonita Empieza a dar los chingazos Empieza a todo el mundo A darse puños A darse toda La ploma Ceran Y la derraca Ay ay Ve 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 Ah es un árbol Es un árbol Fue más el susto Que dice ahí Que susto tan berraco Nada 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 de gente A ver A doble unazo Tirito Tiro sin apuntar Y melísimo Bueno la gente Nada No se la gente Yo ando como San Pedro Por su casa Como Pedro por su casa Parceros Véalo véalo En medio campo abierto En medio campo abiertico Y yo todo relajado No relajo yo Vamos a ganar Puras balas de escopeta Y no me dan Un a dos tiros Bueno más sartenes Por aquí más sartenes Y ya tengo Ya parce Ya No y no Que me den los huevitos Y ya los frito Melo Melo Bueno que irá Que irá la gente Fercho recampelísimo Pero no No estoy campeando Estoy jugando Estratégicamente Para que sepan Se llama Estrategia Mentiras que no Soy un puto campero Pero chito Chito no le cuenten A nadie pues Bueno vamos a buscar Todo el mundo Acá ya llegaron Ay yo que es que ya llegaron Los compañeros Están en la puta mierda Están bien leísimos Y yo que es que ya llegaron Uy Medio hipo Me ha dado hipo Quien sabe Se me entraron los olivos Por los patas Pies no patas Patas Así de nula De caballo Quien sabe Uy Más varita SMG Hermoso gesto Que hermoso gesto Free Fire Todo el mundo Vea Están por oferta De zonas Se están muriendo Nada nada A ver Y la gente Que se hizo pues Que se dice La gente Que está desaparecida Del mapa Ay parce Parce Que es esto Pero que es esto Ah era un mejoradorcito De chaleco Así que vamos Vamos por el mejoradorcito De chaleco Y que vamos Con chalequito Al tres Y ojalá no me lo gané Javier Le hablo de intenciones Parcerito No me venga pues Por lo mío No me venga por lo mío Que ese chalequito Es mío Ay ay Tengo gente Bueno el amigo Me quería ganar El mejorador de chaleco Pero yo me lo he hecho Antes que él Ay papi Que hijo No había o qué Yo ahí me lo llevo No le Donde me descuide Por un segundito Me lo gana Pero yo fui más avispadito Por avispado Le gané el mejoradorcito Nada nada De gente Pero la gente ¿Qué le pasa? Bueno mentiras Que no No voy a decir nada Porque ahorita Llegané ahorita Así Corre Corre Y salgo yo Corriendo Como un pendejo Ahí Todo emocionado Corriendo ya Todo asustado Hombre Ay Bebé Estoy regalando Las balas Estoy asustado ¿O qué? ¿Te asustado papito? ¿O qué? ¿Cuál es el asustado? Ay Velo 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 Ay Parse Bebé Salta ahí Conmigo Un pendejo ¿No les dije o no? Ah Estaba campeando Qué pecado Uf Qué rico Parse Bueno Bueno No tenía nada Acá hay nada Bueno Entonces ya Ahí tengo lo que necesitaba Las balitas SMG Estaba solito Qué pesar Estaba salvando Los puntos De De la escuadrita Y pailas Ahí sí se jodió Acá arriba Acá arriba Debe haber otros Camperitos Pero no Nadie No Absolutamente A nadie A ver A ver Qué ha pasado Chaval Chaval Qué quieres tú Vámonos Vámonos Sí Vámonos Vámonos Sazonita A reventar A todo el mundo Por allá Hay una Cajita Del tesoro Me traba la lengua Quién se Por qué Ay Por ahí Ha sonado Una mina Por ahí Ha sonado Una mina A ver A ver Por acá Voy a ver La gente En esa caja En esa caja Queda regalitos Premios Hola Diera diamantes Parse Ahí sí Todo se haría Matar Por allá Ay Mi hambrega Va a matar Ay no Parse Mira Ya que viene Por allá Pam No le he dado No le he dado Así que me voy a meter Hacia acá Que quién sabe Por allá Vea Vea Ya le di Las intenciones Está por allá No Parse Me van a matar Me van a matar Revisajosos Y por acá Viene uno A ver Yo me voy a curar Parse Está bregando Apuntarme Así que Yo lo voy a curar acá Yo parse ¿Cuál es su visaje? No, no Uy ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Que no le he dado Ni uno Chaval Hostias 71 99 ¿Qué? Uy Parse Salvame Vení Vení Conorreita Nana Me van a dar Morir Bueno Yo me voy a esconder Acá Y para que Ay Parse Ve Qué relajo Vean Donde están Sus piroitos Y no me preocupan Por salvarme ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Jace Kerr? No sé Parse Parse Vean Esos No Para nada Vean Me tiraron No Yo no vuelvo a curar W Qué pereza Me va a tocar Practicarla más Vean 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 Qué Conor Esos Qué compañerismo Parse Qué visaje Me dieron bien Solo Salieron corriendo Y me dejaron A mí tirado A ver Al menos Cobre la venganza Papi Cobre la venganza Ahí bien Melo Por allá Estaban por arriba Cizas Cizas Por allá De arriba Vean Es que no A ver Stronger Para que Tiene buena ropita O sea Está bonito Ay Velo 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 Es que campeando No tiene respeto De Dios No tiene respeto Velo Velo ¿Dónde sube? Estrategia Papacitos Estrategia Vea Vea Lo saltó Eso Estrategia A ver Javier Javier Arme un espectáculo Ahí Que quiero ver Un espectáculo Bueno Nos estamos metiendo La campaña La campeada Del año Pero Chito Chito No le cuenten A nadie Pues Que Estamos acá Campeando Bien bravos Nada Bueno Todavía Pusieron A campear A ver Hagan emotes 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 Soy una escuadora Bien camper Putos mancos Tienes que no Manco yo Que me mataron Yo soy visajoso Me mataron Y siéndole manco A ellos No tengo respeto De Dios Ah Velo Ay Velo 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 Dispararle ¿Qué pasa ahí? Lo dejan Entrar Buenísima Buenísima Los que vienen Por allá Oren Venganza La venganza Papi La venganza Es dulce Y se sirve fría En el La venganza Es dulce Y se sirve fría En un plato frío O esa No me hace el refrán No sé por qué No me hace ese refrán Ay Velo Están todos Ay Por allá Hay otro Por allá Hay otro Colocaron para el glue Y se tiraron Como que a factory Parse Ahí va a haber Mera plomacera Mera balacera Ay No Ahí se los van a desmatar Si le tiran Granaditas Pailasen Los joven Los joven Vea Vea Por allá Y mata de gente Parse Vea Los balos Están por allá en factory Javier Javier Por allá Por allá Eso Alce Alce Y ya Ay 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 Pero qué pasa Disparele bien Apúntele bien Papi Atrás Atrás Que le van a ver Acá es Uy Rico Rico Ese rojito Ese rojito estuvo bonito Para que Pero Pero abajo Abajo hay gente Abajo hay gente Abajo hay gente Están descuidados A ver Posellase Posellase Lo quiero ver Posellido Posellado Ay bebé A ver Una alzadita de mira Bueno Le dio como tres tiros Nomás Le dio tres tiros Y tienen zona No Garita No tienen zona Pero está más cerquita de zona Ay Parse Míramelo Míramelo Cómo corre Ay no Se tiraron a este Javier A nuestro Stronger Calle Lo tiran por un pelito Y se lo tiran A ver Maten a todos los que vengan Detra Dale Dale Como rata Como rata costal Bueno Buenísima Pa que Uh Buenísima ¿Quién es Figuero? Ay Es del ¿Quién es Figuero? Parse Están matando a todos Figuero Qué peligro Parse Qué peligro Ay Quedaron en zona Qué buena Qué buena Qué buena Allá Allá hay uno en la roca Allá hay uno en la roca Yo creo que es el que está matando a todos Véalo Véalo Javier Javier Dispararle Papi Véalo Allá está asomando la cabezona Allá tiene la cabezona Asomadita Así que espalda Uff Como pisas Parse Como le pisas M14 Miedoso Bueno ahí tiró la pared Glú Este y sabe Cómo es que tira Vea Ese y sabe Así es que es Papi Qué inteligencia A nivel de inteligencia Este man Uff Buenísima Juegan bien Paquete Dele Oh buena Buenarda Ay bebé No A esa hija lo violaron No Qué pecado Parse Se llama Teo Teo Vea 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 Reobsesionado Quisque con una UCP No tiene respeto De Dios Dele Dele papi Ahí lo quema No está con la pared Glú Así es que dispara Con esta Quemándole el pecho Es que quema Quema muy rápido Así sea chaleco Todo lo que sea Quema rapidísimo Faltan tres Y parece que la van a ganar Parece que son los amos Son los amos Ahí papi Papi Pilas Ahí con Por ahí estaba Por ahí estaba Rescondición Ay está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo papi Detrás Detrás No detrás Atrás 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 papi Por ahí Por ahí Por ahí Melo Melo Sígalo Pilas Que le meten un alza De mira Que no se acuerda No se da cuenta Faltan tres Ay melo Es ese Buen Másica Buenísima Grax Los mejores Los mejores Las mejores Para ustedes A ver Vamos a enviarle Solicito Oigan Vamos a pedir Invitación al grupo A ver si nos vuelven A invitar O qué pedo Velo Velo Tiró la arenita De oro El arenazo Bueno Más treinta y siete Y seis Que trescientos Echete y ocho De año Pero que me ha asustado Ahí chavales ¿Qué es eso? Sí Es eso Bueno Vamos a pedir invitación A ver Qué pedo hay Qué pedo Wey Se llama Javier Y A ver A ver Por ahí hay uno Que llama Guerra Que también nos mató Hay uno Que llama Guerra Javier Javier A ver Stronger Acepten pues Hola Hola cracks Hola Ay no Este no es ¿Qué es esto? Pero este también Jugaba bien Hola Hola cracks Bracosito Para ustedes Parceritos Hola Buena Hola Hola Parceros Figuero Bueno demore Pues dele dele Vamos a decirle Iniciela Iniciela papi Iniciela a ver Qué tal juegan Pues yo veo que Figuero Parce Figuero Estaba matando Mucha gente Sí Como por ahí Unas 12 kills Qué peligro Qué peligro Bueno ya vamos a iniciar La otra Esta ya Nos emparemos ahí Con unos random Íbamos a emparear Con los otros Los otros Estaba más crack Todavía Pero Pero qué pasa Pues Qué pasa Nada No me aceptaron Estos me aceptaron Primero Sinceramente Me invitaron Creo que me invitaron Yo no sé A quién me maté Yo Pero la cuestión Es que Estaba en la mejor Escuadra Y en este Ahí vamos a reventar Ese Figuero A ver Dónde está Figuero Los dos le llaman Figuero O qué Es este Es este A ver Corazoncitos Para usted Remelo Remelo Separan Remelo A ver Papi Ejercicio Vamos musculotes Míos Macizos Macizos Vamos musculos Tan macizos Está lloviendo Muchachos Está lloviendo Por acá Pero el pino Se daña Una chimba ¿Para qué Lo va a decir Que no Melo Ay no Figuero ¿Qué pasó Con Figuero Pues? Ah Ave María No Esperemos lo que caiga Esperemos lo que caiga No lo vamos a botar No lo vamos a abandonar Porque Primero el compañerismo Será que eliminó Quién sabe No, no creo Para mí es que no Ay Everse saltó Parse Bueno Elber Vamos con usted papi Tampoco lo vamos a abandonar a usted O al aparece el Figuero Si no Ahí sí nos oímos Para que lo salgo De la partidita Qué pesar Pana Lo ha sacado de la partida Y no íbamos a armar Hay una escuadra Bien bizajosa Bien azarosa Bien plena A ver Jayscare Para ahí bien durito papi Por acá nada de gente A ver, a ver Deme algo bueno Ah Este cayó en mi casa Pana Míralo, míralo Míralo Cayó en mi casita Pero Acá 47 Y recortadito Ay, ay, ay Por acá sentí A ver a Jayscare Me había asustado Creí que me iba a ruchear alguien Un silenciadorcito Vea, vea Viene detrás a robarme el loot No tiene vergüenza No, no, no No venga a robar el loot Dejarse Va al lija, hombre Vea, no, no Viene detrás de mí Me está persiguiendo Se ha de perseguirme ¿Por qué? Ay, por acá hay gente ¿O qué? Ah, bueno Figurada sí apareció Ay, parce ¿Será que por acá hay gente? A ver, a ver Nada, nada Hay gente por acá A Jayscare Le están quemando las nalgas Le están quemando las nalgas A Jayscare Ah, no, no Ya no Ya no, ya no Ya no las están quemando Pero es que por ahí Se siente mucha balita Mucho cambio de arma Pero yo no me voy a dar nada Ahí Yo absolutamente No me voy a dar nada Ahí, ahí Por acá me apareció Ver a alguien Ahorita sí Casi que me he asustado Me asusté un poquito Acá A ver Creo que está la garita No, no La garita Nadie ¿Qué visaje hay? Nadie en la garita Y Bueno Déjenme un asustidito Algo así bonito ¿No? Sería bueno MP5 Buena, buena Así es que es Así es que me gusta A ver Váyanme armando Y la aspiradorcita Admelo Hola Figuero Coba un carrito Y se venga para acá Se venga acá Ay, parsey ¿De dónde me bregaron? A ver, ni idea Ni idea La verdad no sé Ni idea Ah, están por acá A ver ¿Dónde es que están? Pues La verdad no me gustan Nadie Qué visaje, hombre ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, no hay más nadie Así que Pámonos por acá Por acá puede que aparezcan Quién sabe Quién sabe Por acá he escuchado Saltar a alguien En una ventanita A ver, a ver A ver Me tome así bien Ratoriamente A ver Parcelitos ¿Dónde es que están? Bueno Nadie No se ve por acá Ojalá no nos salgan De por acá Y nos den un hecho Bien feo Bien feo Bien Bien tirado a toda la cabeza Puro rojisísimo A ver Papi ¿Dónde están? Pero es que me bregaron a dar Yo la verdad No sé Ni a dónde me bregaron a dar Solo sé Que me metieron Como un tiro O no sé Ahí que era Un fantasma O a 100 kilómetros Estaba como a 200.000 kilómetros Porque la verdad Ni me informé Ni me enteré Dónde era Porque no me volvieron A dar ningún otro tiro Apenas vieron Que estaba tapada De gente Y que tenía Todas las cuadras No volvieron a dar Ni un tiro A ver si nos encontramos Algún panita por acá Que nos bregue a matar A pararle bien rico Bien macizo Bien duro Ahí SKS Parce Buenísima SKS Vamos a hallar SKS Con este SKS Yo creo que nos reventamos A todo el mundo Nada Nada De gente Bueno Bueno Vamos para otro lado Vamos para otro lado Porque esto está muy aburrido Por acá Bien Bien Vamos para ahí Más Bien Bien Cracks Vengan por acá Venga Venga Vea Vea papi Como me mete el hongo Así es que me mete el hongo Vaya Oh yeah Oh yeah Me lo mete el hongo Si es que mete el hongo Si vio Aprendió o no Yo jaysker Que me dar paredes Claro Venme todas las paredes que quiera A ver Róteme las paredes A ver No me dar paredes Ah Quieres paredes O no sé Pues la verdad No sé que quiera Pero No tengo lo que usted necesita Parcero No es que me está pidiendo Plata no tengo parcero Así que no me pida platilla Es broma Es broma Bueno Vamos por acá Y la gente está desaparecida Ok Parceritos ¿Dónde están? ¿Dónde están? El parcer Lucas ¿Dónde es que está? La verdad Ay Acá hay un sartén Melo Melo Con eso ya me curo todo Ya Ya La nalguita Papi La mejor protección Esto El sartén La mejor protección Si usted necesita protección Compre un sartén Papi Así no le dan plomo Eso es la antiblindaje Antiblindaje Los sartones Son como antiblindaje Si me entiende Por acá hay gente O nada Vean Vean Todos disparando Para todos lados Y la gente Nada Figuero Eh Parse Todavía está Re lejísimo Lo que es Figuero No sé Figuera A ver A ver Figueroa Figueroa Ah es mujer Yo hay mucho Uy parce Yo llamándola por nombre de hombre Uy que vergüenza pana Vergüenza ajena Tengo vergüenza ajena No No Yo hice Y ever Son como pareja Tienen la Tienen ahí Lo que es El hoguito La coronita de malumita Corona de maluma Y una sombrilla La sombrilla Para escamparse Por si llueve en Free Fire Pues se mete en la escampa del siglo Bueno ya vamos ahorita Si para la calentura Vamos para Pig Nos vamos para Pig Bien Melo Y vamos a ver Que nos encontramos Ay ve ese águila Tan chimbita Parse Está muy bonita Está plena Esa águila Me enamoré Y es de un águila Ve las pues Ay acá hay algo Buenísima Bastila al 3 A ver que más me regalan por acá Nada nada Que culáticas y eso Ay pero si me encuentro Una MP40 Me lo voy a hallar Por si las moscas Está por si las moscas Ay por ahí viene el radar El sapito Que vos sapo Sapo Yo no sé cuántas No puedo decir las palabras Porque ¿Qué? Por ahí me dieron magaca Querían darme magaca Pero nada Pero nada Vamos a hallar esa vaca No hemos encontrado Absolutamente Nada Nada de fuego Nada de fofogo Todo el mundo Está corriendo Ok Quedan 22 Es que están aguantando Están aguantando Para los puntos Supongo A ver donde están cracks ¿Dónde están? El mundo está desaparecido Se ha desaparecido Todo el mundo Así que llamo hacia Figueroa Es que es nombre de hombre Díganme ustedes ahí El nombre De hombre O de mujer Es que no sé Figueroa Es una de las dos Es una de las dos Ok Puedo usar para los dos Bueno Una minita Con esto ya le minamos A alguien en la casa Policito al 3 Melo Por acá me han dado Una W Uy déjame Déjame esa Bueno Ahí me la dejo Buenísimo Si no me la dejo Parce Es que no tenía nada Ese chalequito No me lo destrozaba En menos de un segundo Si me lo destrozaba En menos de un segundo Nada nada La gente no se encuentra Vámonos papi Vámonos por la calentura Papi Ha reventado a todo el mundo Ok Te he hecho vuelta pa Eh No sé Bueno a ver Por acá no hay gente Quien sabe que esta casita Está bien minada Nada nada Pues no está minadita Ay no Tengo El cargadorcito al 3 Para la MP5 Vamos a meter Este mejor El cargadorcito De chaleco Pleno Uy este mejor El cargadorcito De chaleco Me cae Re pleno Bueno la gente Está desaparecidísima Bueno vamos a reunirnos Acá Acá está Herber Y por allá Y por allá viene Figuero por atrás Ya nos dispersamos Ahorita nos matan Uno por uno Si nos separamos así Nos matan uno por uno Pero Ya voy hacia allá Ya vamos a agruparnos Porque hay que hacer Una reunión acá Ah pero es que la zona Ya queda por el otro lado Queda por Clock Tower Así que papi Vamos a colocar Allí hay tirolesita Entonces pleno Allí con la tirolesa Por ahí lo escuché Como medio carro A ver a ver Ay parce Que chimbita Ahí nos tiran granadas Para desglue De pronto SBD Debo alarme en una SBD A ver bote todo Bótelo todo Bueno yo lo boteo ahí Así que yo voy por el loot Uff parce Que chimba Bueno Me voy a seguir con la MP5 O sea que me llevo dos tiros No me voy a ir con la MP5 Que va Pero Creo que no Más bien voy a dar Dos balitas de escopeta Porque uno nunca sabe Que las necesite A ver a ver Bueno nos vamos a tirar A si a Bimasaki Ahorita yo si me voy a tirar A si a Bimasaki Porque tenemos que matar Alguien No El 1 Jace que está por allá Desaparecido Está en el lejos Del mapísima Que hace tan lejos Que ahora tan lejos A ver a ver Yo me voy a tirar por acá Ojalá no me compre Y me haga la violación Del siglo Y me mandan Todo Me mandan los sueños Por el abismo No No vemos a nadie Por acá No se ve nadie Absolutamente nadie Por lo menos tenemos Suficiente balita Y estamos bien Luteaditos Luteaditos Es poquito Luteadísimo A ver los velos Por acá es que están Parceritos Estos gonorreitas Están tirando como 40 No no quiero morir tan joven A ver vengan Ayúden ratones Corra 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 muñeco Muñeco Acelere Acelere Que lo obligan A chingar Ay parce Por allá viene Todo el mundo Están por allá Todos aletosos Yo sé que me van a venir A ruchar Todos bien Así bien Aletosos Es que vienen Tienen como Obsesionados Yo los vi Yo los vi Que tenían como Mucha rabia Con la gente Y se querían matar A todo el mundo Cogieron eso Y de una salieron Pero cuanto Ahí velo Arriba Arriba hay uno No 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 me mate Perdóname Los pecados capitales Bueno bueno Ahí le hice algo De daño A algunos Están arriba Están arriba Los Los Mancito estos A ver a ver Por allá están Y por acá hay más Por acá hay más Pero parece que no más Son dos Están revisados ¿Será que habrán Dejados dominados Por acá Estos mapitas Del tesoro Que lootearon ellos A ver Que le habrá dado SKS O sea Significa que Por lo menos Le dieron una SBD O algo así El de arriba Debe tener SBD O algo parecido Vamos Vamos cogiendo zona Porque si le cogemos La zona Y le ganamos La zona Pues ya no nos matan ¿No? A ver a ver Ustedes que Quedaron allá Campeando O que Lo que tienen es miedo Están hechos Cada acá Nada nada Falsa Alarma A ver a ver Estos nos quieren matar Pero nosotros Los vamos a esperar Acá bien Visagosamente ¿Dónde es que Están pues Bebé Están bregando Disparar de allá Yo no sé a quién Le están disparando En serio Están yo creo Gándome por allá Con otra gente Deben estar dando duro Ay, ay, ay Allí, allí, allí Gente Nos van a chingar ¿Dónde está la gente? Pues Se lo volaron Que pecado, parche Pero por allá Vemos como una caja Un tipo caja Y por acá No sé si hay gente Ni la garita No, ahí no hay gente Nada de nada Ahorita enciende La balacera Yo voy a tapar Todo en mayúscula Bueno, ahí nada Por ahí hay gente Pero nada Solo hay puro blanco Bueno, vamos de una derrucha Pues vamos derruchadores Yo aparezco creo que Con mi imagen De perfil Sí Con la de Facebook Uy, parche Qué mata de minería Por ahí sonado como Cuarenta mil minas A ver, a ver, papi Por acá hay un carechima Se va a venir por acá Se va a venir por acá A ver, a ver Se lo mató Ay, no, parche No me la chupe Parche, no he matado a nadie Uy, no No he matado a nadie Qué tristeza, hombre No hice ni mergas Uy, parche La ganamos y yo no hice nada Ve, y me suben Que es que treinta y doy No además hice doscientos cuarenta y uno de daño Qué tristeza, hombre Bueno, al menos me dieron punticos, ¿no? Algo es algo Vean, yo me busco ¿Usted no sabe escribir? What the fuck ¿Usted no sabe escribir? What the fuck ¿Qué? ¿Por qué no aparezco? Canal Ay, parche No aparezco ¿Por qué no aparezco, Grex? Vea, vea Así es que lo ven a uno Que busquen el perfil de uno Y uno no aparezca Estoy buscándome acá Yo mismo Lo que es Embulla Y nada No aparezco ¿Por qué no aparezco? A ver, ¿esto cuántos seguidores tiene? Uy, yo, yo, yo Otros con nombres nada raros, parche Me gustan los nombres como sencillos Pero grandes, son bonitos Pebe, aparece más otra gente Que no tiene ni seguidores que yo Uy, parche Qué vergüenza A ver, ¿yo por qué no aparezco? Explíquemelo Buscar, buscar Buscar otra vez Y aparece No aparezco No aparezco ¿Qué? No aparezco ¿Por qué no aparezco? No sé A ver, en vivo Más Proplayer A ver si por acá aparezco Me estoy buscando A ver si por algún lado aparezco A ver, a ver Embulla Hay gambulla Nada, nada Por acá no aparezco Defire A ver dónde estoy Parceritos Ahí ve Me han disuelto el grupo Y ni me di cuenta Ni me entero Bueno, me voy a jugar un dudito Con Jace Quiero ver qué tal Ahorita la verdad Carabón Gané una partida Sin disparar Cae sin disparar Pues Hice daño No más Ni una kill A ver, por acá no estamos buscando Lo que es la aplicación Debuya A ver, ¿dónde aparezco? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy papi? Bebé No me quiere mostrar Es que A ver Ay, parce Fecho Galvis Más porque yo entré Con la cuenta Jefe ¿Con de quién? De FN Ah, pero la parece fácil ¿No? No Bueno, a ver Ya, y B está siguiendo Bueno, ya iniciamos Melo Así que vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a ver qué tal Se desarrolla esta partida Pleno Sería una chimbita Para ser Ahí matarnos Harta gente Sacar una Quiero sacarme una partida Con bien harta skill Pero es que Pero hoy no se ha Hoy no se ha Así como que La partida Que sea la más chingada La más chingona A ver, a ver Esa arma es negra Yo la veo como azul Esa arma es como azul No Dicen que es que Mamba es negra Pero la verdad Yo la veo azul Bebé, eso es azul Eso no es negro Es que bufalo negro A ver No, eso es azul Yo sinceramente La veo azul Comenten ustedes A ver De qué color la De qué color la ven Gracias crack Gabriel Gracias por estar apoyando Saludos Saludos desde Colombia Azul Es azul Bueno ya iniciamos Vamos a chingarnos A todo el mundo Vamos a joder A todo el mundo Todo el que venga ahí Sabajosito Pues Nos lo llevamos Para la tumba De una vez Paimazaki Vamos a tirarnos Paimazaki Así bien lazarosos Bien pisajosos Y bien rusheadores Pero tírate crack Tiene el 2 ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no me tiró? Uy parce Que visaje No, no Venga yo me tiro Bueno vamos a tirarnos A papi Ah esto sí No lo entiende nadie Pues No sabe ni Pa' dónde agarrar Bueno vamos cayendo por acá Yo creo que ya cayó La otra gente Así que Creo que vamos a morir Vamos a morir Bien pendejamente Allá donde está la gente Dónde han caído Pues no me va nadie Pues aquí le voy a decir Pero realmente No me va a usar nadie Acá yo clicqué Iba a caer una mata de gente Ni la Acá Bimazaki ya no es casi Me parece que ya casi No es caliente Ha perdido fama Ha perdido la fama Al Bimazaki Como era calientico Acá caía uno Y al menos de lo que Cantó un gallo No estaba muerto Muerto es muertísimo A ver si por acá hay gente Uy parce Por acá Faltará que hubiera gente Yo me acuerdo En los viejos tiempos Yo caía Siempre caía acá Parce Y acá me daban el primer loot Y luego corrí hacia abajo Parce Con el dúo mío Y eso era una chimba Era re bacano Pero a veces nos mataban Ahí bien Bien valía Pero ¿Para qué sin? Uy Una diversión y la berraca Bueno ya me dio una pared Blue Me han dado MP Y Ay M60 Esta me gusta más Pleno pleno Ahorita voy a ir otra vez Ya a Bimasaki A ver A ver que los dos dan Por Bimasaki Bien melo Y toca ir a buscar Porque ahorita Ahorita ganamos Imagina que he ganado Otra partida Sin matar a nadie Uy eso sería re raro Sería como Como si ya Todas las partidas Las fueran ganadas Sin matar a nadie Se me va a dar El ki rey a cero Ay MP40 Uf hermosa Dios mi amor Como Como la Ah pues Ya nos Nos vino Esta acá Gracias por estar acá MP40 Bueno nada Entré por acá Me faltaría un chalequito Un chalequito Y Ay este cagador Es más melo que este Con el chalequito Ya quedamos melo Y una militar Uy una militar El 4 hermoso Sería Ahí si sería Uf Hay una pared glue Bueno Que la cosa Jayscare Porque Ah no Esperen No le contemos Que parecía una pared Creo que ya la vio Es que eso debe Esperemos que nos cargue La de nuestro lado Ay no la vio No la vio Chito Chito Que chimba No la vio Parce A ver A ver Genéreme la segunda pared Glue Buenísima Música De mi escalera Música Y ahí si Queda Jayscare Con este honguito Uf A ver Yo creo que me voy a tirar Para pixel Vamos a buscar gente a pixel Vamos pues Parce Ahí, velo, velo Gente, gente Acá viene, acá viene, así que vino el rush Acá creo que hay una gorrita, creo que acá hay uno Acá hay uno Velo, 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 velo Acá, acá, acá Revisajoso, revisajísimo A ver, a ver, papi, usted corre el subisaje Acá hay un, a ver, a ver, el de acá está revisajosísimo Así que a Jayscale se lo han hecho vergas Porque, ¿por qué se fue a ruchar papi? Ah Se fue a ruchar allá y ya se lo chingaron A ver, a ver Ay, velo, velo, velo allá Este es el mero visaje, este es el mero visaje, vea Yo sé que acá se van a puesto Uf, parce, dan duro Dan bueno, dan bueno O sea Qué pinche asco Uf, parce, se fue a ponerme a curar Pero qué ha pasado chavales, nos ha metido por el hopo Qué asco, qué asco Me ha matado muy feo, me ha matado muy feo Papi, qué menos con el SB, usted es el mejor Buena, buena, si es que Un tirito a ese Uy, uno rico, rico Remate, remate, buenísima Así es que es, papi Ustedes saben cómo es que es Un tiro, un tiro más Un tiro más y ya, ahí se va la chingada Un tiro más y lo manda Para el oído una vez Por allá hay otro Buena, papi Así es que es durito, durito, macizo Ay, tiene uno por atrás ahorita Y lo jodieron la vida Corre, corre Ay, Charlie No, ya está más muerto que el putas, parce Ahí le dan un tirito y listo Ya lo mataron No, ya lo mataron Ahí se salvó Uy, cómo le decimos, parce Ese maní tiene suerte Pero qué ha hecho, qué ha hecho Se ha vuelto a salir Se ha vuelto a salir Corre, corre Corre Corre, que suena el color Le está metiendo la encerrada del siglo Pero él sabe cómo es que es Él sabe cómo es que es Velo, velo, velo Allá hay uno acá Y ahí le vienen más Ay, velo, velo, velo Allá, 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 papi Buenísima, buena arda, papi Ahí, ahí va otro Ay, no, atrás, atrás Te van a meter por detrás Uy, se lo querían violar Juega bien, juega bien Por ahí hay gente, por ahí hay gente, papi Velo, 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 velo Ahí Dele, dele, que está en la ventanita Sin mensaje ¿Cuál es el miedo, papi? Arriba, arriba Hay mucha gente Creo que lo Ahí se lo mata Creo que lo van a dar por la espalda ¿Qué pasó acá? Ahí, parce Esta es la última partida Porque ahorita Si va a morir el celular Se bajó hasta el brillo Se va a morir El celular ha colapsado Se va a morir Se está parando duro Vamos a jugar a él y ya No sé cómo Yo por compañerismo Me mataron Ni siquiera Me di cuenta Que venían por atrás Ay, ay, ay Ahí los tienen, papi Ahí le vienen Ahí le vienen Ay, no Velo, velo, velo Como mira A ver si hay mina Dele, vele Uy, papi No sé cómo le decimos Se está quemando Todo el mundo del mapa Buenísima, polo Ya creo que le acabaron Las balitas de SMG Ahorita cogen MP40 Por ahí Y a matarse a todo el mundo Nada, nada Por ahí no hay gente Ok ¿Dónde? ¿Dónde es que están? Ay, velo, velo Por allá Por allá está pasando Mero Uy Por allá he vivido Como si fuera una sombra No me ha vivido la sombra Papi, papi Vaya que me lo atrevo A todos A ver, el parcero ahí El parcero sabe jugar Para que Salvar puntos Toda la vuelta Allá abrí Ay Buenísima, buenísima Uy, este man Se está quemando A todos los del mapa Ahí lo remató No, no La espalda, papi Uh Le quemaron la espaldita ¿Dónde diablos? ¿Dónde diablos Nos mataron? Bueno, ya nos devolvemos A ver ¿Cuánto nos suben O cuánto nos bajan? Bueno, bueno Es 21 ¿Qué se va a hacer? Bueno, me lo merecía Por ahí Por dejarme a matar Bueno, es que me puse De compañerismo Siempre compañerismo Muchachos No olviden que También hay quien Salva a los muchachos Pero ahí me mataron Pero ahí me mataron Bien pendejamente Bueno, bueno Parceritos Gracias a los que estuvieron En directo Ya vamos a acabar Directo hoy Mañana de nuevo Con directivo Ahí bien melo Ahí cada vez mejorando Me están invitando Pero bueno Gracias de todos modos Y me voy a ir a dormir Porque ya estoy haciendo Como sueñito Y me voy a ir a dormir